En el horno, en el horno no tendría que estar la torta, pero me parece que estás vos. ¿Siempre hay un salvataje por día? No, siempre no, pero capaz que un día no tenés ninguno y capaz que hay un día que tenés cuatro o cinco. Y otra pregunta es que voy, ¿mienten con la bandera? Porque siempre está roja. ¿Mienten con la bandera? La verdad es que no sé qué decir ahí. Mienten con la bandera. ¿Cómo te llevas con el merengue italiano? Nunca hice. Te anotás a MasterChef, ¿no pueden practicar un merengue italiano? ¿Sabés cómo se hace? No podés seguir leyendo la receta, son tres... No quiero decirle mal la palabra. Sí, sí, te entendí. Son huevadas lo que hay que hacer. Es tac, 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 pum, pum, no hay tiempo ya. Todo adentro, incorpora mejor con batidor, dale. ¿Dice amistad? Sí, bueno, vos nos haces condiciones ya de poner amistad. Mete. Molde, ahí está, tuqui, al horno. Gracias, gracias, Jeff. Al horno, al horno. ¿Así? Al horno, al horno. Al horno, al horno. Al horno y metete vos adentro para que pueda salir en media hora. Al horno. Gracias, Jeff. Esto es como si me estuviera comiendo una espuma a afeitar. ¿Qué idioma es pecheto? Pecheto. 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 El chelo se considera sobre la manteca. ¿La cantidad de manteca? Sí, está en el horno igual. Eso lo hice para ver cuánta manteca tenía que ponerla. ¿Ya hiciste el bizcochelo? ¿Está en el horno? Sí, está en el horno. ¿Y la manteca esta qué hace? Esa es la manteca que empieza a burbujear y empieza a impregnarse en el bizcochuelo y hace que se hagan hoyitos en el bizcochuelo. Y eso va a darle vuelta. Es como un cuatro leches. Porque esto sería como otra leche. No. Lo absorbe el bizcochuelo. Bueno. Y ahí le doy vuelta y lo lleno de leche. Le tirás esta mezcla. Y luego va a batir. Se hace el sordo cuando le conviene, ¿viste? Le chorizo y se hará frito. Y yo no. Casi muero de susto. Les quiero avisar que les quedan menos de 10 minutos. ¿Cómo ves que va? Ahí acabamos. A verlo. ¿Y el pan? ¿El pan? ¿El pan? Este. No veo. Ah, está bien. Perfecto. Listo. Chicos, tienen que 10 minutos. Miren que uno se va, ¿eh? Por ahora, Damián. Chau, chicos. Les quedan menos de 7 minutos, ¿eh? María Sol, ¿cómo estás? Bien. Por Córdoba. ¡Vamos por Córdoba! ¡Vamos! ¿Le pones un nido? Ok, bien. Cande. ¿Tres? ¿Qué? Hola, ¿me está bien? Sí, sí, me estoy subiendo arriba de tu lado. ¿Estoy? Bienvenida.